Antes de que la mayoría de personas tuvieran acceso a internet, y mucho antes de que las redes sociales fueran famosas, los únicos medios por los cuales nosotros podríamos tener entretenimiento eran la televisión y los primeros celulares que de alguna manera podían reproducir, almacenar y también compartir algún archivo multimedia. En este último fuimos testigos, algunos, de lo que por años creíamos eran videos que tenían una historia realmente espeluznante. El día de hoy vamos a conocer aquellos videos que sin duda se quedaron grabados en nuestra memoria, y estoy seguro que hoy vas a recordar al menos uno de ellos. Los Screamers se volvieron muy famosos a principios del milenio, y sin duda todos conocemos estos dos videos, Los cuales resulta interesante conocer que el primero de ellos era un comercial alemán, y que incluso llegó a emitirse en un horario en el cual los niños podían verlo. Titulado, un lindo paisaje para relajar, en este video se muestra durante 20 segundos lo que parece ser el paisaje de unas montañas. Observamos como un carro va bajando lentamente las curvas de las montañas, eso sí, como de repente se nos muestra la cara de una persona, o aparentemente un zombie, y el grito bastante fuerte, que sin duda no te lo esperabas. Y eso sí, como en ocasiones había personas que sí caían en este video, ya que no tenían idea de que iba a aparecer este Screamer. El otro video era la silla mecedora, en este podíamos observar lo que era una habitación, en ella había una mecedora, y es entonces que se observa como esta se mueve sola, para segundos después, observar de la nada a la niña del resorcista, y el grito bastante fuerte, les voy a ser honestos, este Screamer realmente me daba mucho miedo, y de alguna manera sabían como trolearme por aquellos años, a pesar de que ya sabía que iba a salir la niña del resorcista. El siguiente video, estoy completamente seguro, que al menos una vez, alguno de ustedes lo llegó a ver. Las imágenes, a pesar de la calidad, que era bastante borrosa para aquellos años, era claramente explícita, de lo que estaba ocurriendo. Hablamos de a un emo, la cual no tenía nada que ver con la subcultura, que ahí se manejaba en aquellos años, que eran los emos, sino más bien, se trataba de una chica de 17 años, perteneciente a la secta Yazidi, una antigua minoría religiosa, kurda, que venera al diablo. Doha Aswash de Kil, se enamoró de un musulmán, y se convirtió al islam, con la intención de casarse con él. De vuelta a casa, 2.000 personas, de su pueblo, Bashika, cerca de la localidad de Mosul, observaron como un grupo de 8 o 9 hombres, presuntamente, de su familia, la apedrearon. Una chica morena, vestida de rojo, intenta evitar las piedras. Está cubierta. La muchacha intenta levantarse, pero alguien la empuja, y otra persona le machaca. La cabeza, con un trozo de hormigón, mientras un vecino, anónimo, grabó la escena, con el teléfono móvil. Todo indica, que el asesinato, tuvo lugar, el 17 de abril, de 2007. La versión que yo recuerdo, que vi en el celular, tenía como canción de fondo, Destination Calabría, y era un sonido de trompeta. Y debo admitir, que esta canción, durante muchos años, la asociaba con el video antes mencionado. Este quizás, es el más famoso, en esta lista. Y es que, hablamos de, el tan, y aterrador, video, Obedece a la morsa. Ya sea por la canción, que sonaba de fondo, la cual, estaba al revés. O los movimientos, que realizaba, a la hora de bailar. Así como su rostro, y el cuerpo, que eran bastante, pero bastante esbeltos. O también, la calidad de imagen, que se podía observar. ¿Cuál haya sido el factor? La verdad, es que si transmitía, algo de temor. La pequeña araña, en un tubo se subió. La pequeña araña, en un tubo se subió. Se decía, que quienes lo veían, estaban condenados a una maldición. Que esta mujer, que apareció en el video, se podía aparecer, a las 12 de la noche. Pero todo esto, a pesar de que, en aquellos años, 2007, creíamos que era verdad. La realidad, es que no es así. Se trata, de un video, que fue parte, de una película, underground, de los 90. En la escena original, solo se escuchaban los golpes, de los zapatos de tap. Se trata, de Joniette Baima, un transformista, que padece, poliomeritis, y que llegó a la fama del cine B, por participar en películas independientes de Hollywood. El video usado en el viral de YouTube, es un extracto de su película biográfica, de 1998, La diosa coneja. Tegoknex Bonnie, dirigida por Nick Bowe, que realiza un viaje por la escena underground, de Los Ángeles. Y cuenta la dura vida, que le ha tocado, sobrellevar. Tal como explica en su documental, la vida ha sido bastante difícil, para Joniette. Cuando solo era un niño, sus padres se separaron, y se vio obligado, a mudarse a un orfanato. En el lugar, fue violado, en varias ocasiones, incluso, por un grupo de hombres, en una camioneta. Hasta que se mudó, cuando cumplió la mayoría de edad, y se las arregló, para vivir, como prostituto. Pero, a pesar de la terrible niñez, y adolescencia, que enfrentó, tenía su sueño intacto, convertirse en una estrella del espectáculo. Es por lo mismo, que decidió transformarse, en Drag Queen, y figurar en la escena, con su nuevo y llamativo nombre artístico. Sin embargo, la vida volvería a golpear a Joniette. El joven, de ese entonces, 24 años, se enfermó de polio, y necesitaba intervención médica urgente. Los doctores insertaron una barra de acero, en la columna del artista. No obstante, por una irresponsabilidad, y negligencia médica, en vez de reforzarla, dañaron la estructura ósea, afectando su postura, y su crecimiento. Es por eso, que cogea al caminar. En vez de asumir su condición, como algo negativo, el artista, optó por salir adelante, y continuar con su carrera de forma oficial. Se falleció, el 27 de enero, de 2021, en Los Ángeles, California. Y bueno, ¿qué te pareció el video? No quiso retomar algunos, que obviamente faltaron en este top, porque pienso retomar la lista próximamente. Así que esperen una segunda parte. Soy Skaret, Mr. Rioxx. Espero hayan tenido un grandioso día de muertos. Y si celebran Halloween, ¿por qué no? También un increíble Halloween. Síganse suscribiendo al canal. De verdad, me ayudan bastante, y se los agradezco mucho. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!